Esta es una ardiente pasión. ¡Va a ser mía siempre! Te nació para no morir jamás. Lo que te entregues con otros, lo que siempre eres a mí. ¿Mariana, estás con alguien? Muchas veces me pediste que lo hiciera. Plutarco Asa, Humberto Zurita, Mariana Ceoane, Canon, Fidelidad al Límite. Domingo 4, 10.35 PM México, 12.35 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!